Yo una vez pasé una, pero muy mala situación económica, y lo cuento, no tengo problemas. En esa época voy yo caminando, porque cuando algo está mal, puede ponerse peor. Y voy caminando y me encuentro con un amigo que tenía mucho que no lo veía. Muchacho, ¿cómo estás? Me dice, yo bien, ¿y tú? Me dice, a mí me está yendo súper, súper bien. Puse un negocio y soy millonario. Pero dime la verdad, ¿a ti cómo te está yendo? Y yo le dije, mira, mal, muy mal. Mira, en mi casa estamos tan mal, tan mal, que estamos comiendo grama del jardín. Pasto es lo que comemos. Y dice, no, no, tú no me puedes decir eso porque me partes el alma. Ven para mi casa ahora mismo. Digo, no por ir mi esposa y mis hijos. Tráelos, que vengan. Digo, y mi papá y mi mamá que viven allá, que vengan también. Digo, no sé si hay mucho abuso, por allá viven mis suegros. Que vengan todos, que total, en mi casa la grama está de este alto.